La FM en Jalapa, en Jalapa... ¿Qué pasa la radio y la... No se vale que hablen de anarquía cuando, efectivamente te quiero decir, que la misma anarquía la están cometiendo los propios choferes por situaciones económicas. Y solucionar esos problemas que algunos choferes están atribuyéndose. Que los señores conductores, pues no se extralimiten. Ellos son trabajadores y el concesionario es concesionario. Y ser más respetuosos cada tiempo con los suyos. Estamos tratando de que se llegue a un buen acuerdo. Y la verdad, hemos tenido todo el apoyo del delegado regional, del delegado de Vianidad. Hablan de una anarquía porque aquí traen... Están los sitios de las comunidades. Porque los tusclas caden aquí. Porque la 5 de mayo caden aquí. Porque la Lázaro Cárdenas caden aquí. Pero eso no es de ahorita. Eso de hace más de 30 años.